Lo primero que tenemos que hacer es buscar Copilot, así que vamos ahí. Este es Copilot y al ser una herramienta de Microsoft, ustedes pueden entrar con una contraseña de Outlook, de Hotmail, o si es que la empresa o universidad donde están tiene cuenta con ellos, pues entrarán también con su cuenta. Entonces una vez adentro, tenemos acá en este lado todas las opciones. Pero por el momento lo único que nos interesa es la segunda, la que dice Designer. En esta partecita dice, pregúntame cualquier cosa, y ahí vamos a escribir la orden que necesitamos, por ejemplo. Yo voy a poner un oso y una serpiente conversan, la serpiente sostiene un helado. Hasta ahí podría ser suficiente, pero voy a darle otras instrucciones. Quiero que tenga un estilo de caricatura infantil, y le doy Enter. Esto me arroja algunas opciones, que en primer lugar no es tan mal, pero podrían estar mejor. Entonces, vamos a mejorar el orden. Otra vez, o no soy una serpiente conversan, pero ahora le decimos que aparte de estilo de caricatura infantil, que sea realizada con plumilla y acuarela, que es una técnica aparte. Los resultados, como se dan cuenta, mejoran. Se ven mucho más interesantes. Los anteriores parecían imágenes de stock, pero estas ya parecen ilustraciones infantiles. Pero podemos mejorar la orden. Ahora le vamos a decir lo mismo, como soy una serpiente conversan, pero ahora que le decimos que esté pintado como un dibujo de niño con crayones y lápices de colores. Y como se dan cuenta, ha mejorado muchísimo. No es exactamente el dibujo de un niño. Eso está mucho más elaborado. Pero hemos visto que algunas cosas mejoran. Excepto en la segunda imagen, que la serpiente tiene esa cara de oso, medio extraña. Así que, ojo con ese tipo de cosas. A veces también suelen aparecer dedos extra, cosas que no están bien. Así que revisen muy bien las imágenes. Finalmente daremos una orden más, para que entiendan que la clave está en las órdenes que damos. Mientras más simple sea, cualquier resultado. Mientras más específica, mucho mejor. Y aquí le vamos a decir, aparte vamos a usar, jugar con esto. Le decimos que, no solo quiero que sea un dibujo al óleo, sino que el estilo sea impresionista y a la vez surrealista, que son dos estilos de arte. Y como se dan cuenta, esto se ve muchísimo mejor. La tercera imagen tiene esa niña que yo no le pedí, pero es que sí funcionan las sillas por el momento. Ya solo es cuestión de ustedes elegir la mejor imagen y quedarse con ella. Eso es todo. Aunque mi sugerencia principal sería, aprendan a dibujar. No es difícil, requiere tiempo, pero las recompensas son mucho más satisfactorias. Que teclear órdenes en un computador.